Buenos días, estamos aquí en el Centro de Manejo de Emergencias de la Ciudad, tratando de monitorear y responder a lo que es ahora una tormenta invernal bastante severa. Se espera que en el transcurso del día, durante la noche, las condiciones del tiempo van a deteriorar y que va a haber una precipitación de nieve bastante alta, en exceso de 12 pulgadas de nieve, posiblemente en exceso de dos pies de nieve, con vientos de alta velocidad. Estamos tomando las medidas de precaución necesarias para proteger nuestro público. Efectivamente, a las 7 de la mañana hoy, se instituyó una prohibición de estacionar en toda vía pública, o sea, que el estacionarse en las vías públicas de la ciudad es prohibido. Todo vehículo que viole esta orden será multado y remolcado. Si su auto es remolcado, puede llamar al 757-4000, 757-4000, pero la mejor forma de evitar ser remolcado es sacar los carros. Tenemos estacionamiento disponible en el garaje de la calle Morgan, gratuitamente, y también tenemos estacionamiento en los lotes de los planteles escolares. Si quiere evitar ser remolcado, tienen que sacar los carros y estacionarlos en una de estas áreas. Lo que le pedimos a los residentes durante este tiempo es, las escuelas están cerradas, las oficinas estatales y municipales están cerradas, la mayor parte de las compañías grandes están cerradas, no hay necesidad, no hay necesidad de estar en las calles durante este tiempo de emergencia. He declarado efectivamente a las 11 de la mañana de hoy una orden de emergencia a nivel municipal, esto me permite a mí accesar los recursos necesarios durante esta emergencia y también le comunica a la comunidad de que esta es una emergencia bastante severa y necesitamos su cooperación. Así que gracias. 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 Gracias.